Tu magia salvará a mi granja y a mi familia. ¿Qué te atormenta, amiga? ¿Por qué no acude la vidente a tu llamada? No lo sé, pero sin sus pócimas, mi familia está condenada. La puerta está cerrada y no se oye a nadie adentro. No, miraré por aquí. Sé mis ojos sin him. Mariposas. Alguien ha perdido mucha sangre. Soporto este dolor con gracia, Freya. Pero, por favor, muéstrame una señal. Oh, gracias. Amable desconocido. Tus heridas son graves. ¿No deberías descansar en la cama? Te llevaré a casa. No es una herida, aunque sea mi sangre. He hecho una poción, la bendición de Freya, para que crezcan los cultivos. Hidromiel de sangre. Bien, ya lo conoces. De mi dolor nace la vida. Por favor, llévame al claro. El campo necesita mi hidromiel de sangre. En tu hogar hay una granjera que también lo necesita. Aguarda desesperada tu regreso. No, pero mis campos... Si fracaso, la cosecha estará condenada. Por favor, llévame al siguiente heliotropo. ¡Vidente! El dolor crece, pero debo terminar el ritual. Puedo llevarla al siguiente heliotropo, para que termine el ritual. O puedo llevarla a casa donde la granjera la está esperando. ¡Vidente, por favor! ¡Moriremos sin tu hidromiel! ¡La vidente! ¡Está bien! Rada, mi sangre y mi dolor son la voluntad de Freya y Frey. Habla. ¿Qué necesitas de mí? Vidente, mis cultivos se marchitan y mi familia muere de hambre. Nuestros campos no dan frutos. Sé que tus tierras sufren, Rada. Toma el resto de mi hidromiel y riega tus cultivos. Dentro de unos días germinarán. Gracias, bendita vidente. Ahora debo atender mis campos. Gracias. A ambos os ofrezco los frutos que den mis tierras. Venid a mi granja dentro de unos días.